¿Qué es el debate de la pandemia? El debate ideológico, este debate teórico, tiene prácticamente 10 años de atraso. Lo iniciamos exitosamente y de alguna manera se provocó un conflicto, un conflicto que no tenía por qué provocarse porque realmente esa no era la idea, pero bueno, se provocó, luego se matizó, se suavizó y finalmente se abrió un espacio de verdad para una discusión que pudo haberse dado mucho antes y que de todas maneras tiene un enorme valor haberla hecho en la oportunidad que se hizo y continuaron. Pero yo quiero señalar varias cosas que tienen que ver con eso. Lo primero es que las revoluciones, todos los procesos de cambio sustancial, importante, son imprevisibles, son imprevisibles. No hay manera de preverlos, son como los terremotos. Yo siempre cito una anécdota del propio Lenin. Lenin en enero de 1917, exiliado en Suiza, Lenin se reúne con unos muchachos, unos jóvenes revolucionarios rusos. Les da una conferencia y les dice, bueno, ya nosotros los viejos terminamos nuestra misión, les toca a ustedes los muchachos hacer la revolución. Y al mes siguiente estalló la revolución rusa. Lenin tenía toda su vida organizando revoluciones y no pudo prever que se iba a estallar la revolución un mes después. Las revoluciones son siempre imprevisibles, aun cuando se preparan. La segunda cosa es que cuando se inician movimientos revolucionarios, o más o menos revolucionarios, las teorías empiezan a fallar. Y las teorías empiezan a fallar porque las teorías fueron construidas sobre la base de otra praxis, de otro contexto, de otras situaciones y tratan de generalizar esto. Es como el caso de la filosofía, aquello que decía Hegel, de que el vuelo, la lechuza de Minerva emprendía el vuelo al atardecer. La filosofía teoriza sobre lo que ya cuajó, pero lo que viene, la filosofía no tiene respuesta todavía. Entonces, algo de eso pasa con las revoluciones. Las revoluciones son entonces, generan un proceso de acciones, de cambio, de cosas que hay que hacer y para las cuales no se tiene realmente respuesta. Ni siquiera cuando se tiene una teoría previa. Y a veces cuando se tiene la teoría previa, hasta peor. Porque la teoría se convierte en un dogma, en una camisa de fuerza que obliga a hacer cuadrar la realidad nueva con la teoría que ya es vieja. Entonces, las teorías ya no sirven del todo. Hay cosas generales que son válidas, por supuesto. Pero muchas cosas concretas, y las cosas siempre son concretas, no funcionan del todo. Y eso ha pasado con este proceso que ha, por supuesto, ha pasado desde la condena del punto que dijo que fue el inicio, después entonces la tercera vía, y después unas cosas humanistas, y después se fue metiendo la lucha antiimperialista, y ha ido radicalizándose y avanzando justamente producto de los conflictos que ha tenido que enfrentar y que resolver. En fin. Y la tercera cosa es la siguiente, que cuando la gente se involucra en un proceso revolucionario, no es lo mismo estar en la universidad dando clases, escribiendo libros sobre teoría y sobre lo que sea, sobre sociología, como Rigoberto, por ejemplo. Sino que cuando uno se involucra en lo que está pasando, entonces se le complica la vida. Porque uno empieza a encontrar el conflicto entre lo que cree que sabe y lo que está pasando, que generalmente le derrumba las cosas, y encima de eso tiene un elemento adicional que agrava las cosas, que es que tiene que hacer cosas, que tiene que trabajar, que son 24 horas sobre 24 horas, resolviendo problemas, atendiendo gente, peleando con gente que no entiende, o que es gente que entiende demasiado porque el que no entiende es uno. Entonces todo el tiempo se va en eso, y el espacio para la teoría, para recrear teoría, para revisar y para reconstruir teoría, no es suficiente. Y yo agregaría aquí un cuarto, que son tres dificultades enormes que tiene cualquier proceso, y agregaría un cuarto elemento aquí, que es que este proceso justamente, no ha tenido teoría. No partió de una teoría anterior, ni siquiera para tener una camisa de fuerza, ¿no? sino que no partió de ninguna teoría, que fue improvisando y desarrollando las cosas, y eso ha significado también, no solo una limitación por ese lado, otra por el hecho de que el trabajo absorbe enormemente y no deja de hacer más nada, y una tercera que sí es original de este proceso, que es que ha habido un profundo desprecio por la teoría, un excesivo pragmatismo, que tiene como excepción al presidente. Chávez lee, Chávez estudia, Chávez aprende constantemente, Chávez va llenando vacíos teóricos que los va enriqueciendo, a veces dando bandazos porque es inevitable que sea así, pero está pendiente permanentemente de aprender, de teorizar y de sacar conclusiones de lo que hace. Desgraciadamente, la mayor parte de los cuadros y funcionarios que forman parte de los equipos de gobierno, no tienen el más mínimo interés en la teoría, en enriquecer y en profundizar en eso, sino repetir prácticamente lo que va diciendo el presidente, y la teoría es simplemente lo que el presidente va descubriendo y va tratando de teorizar. Y eso representa también una seria limitación, porque buena parte de esos cuadros y de esos dirigentes, en la medida en que desprecia la teoría, desprecia los debates teóricos. Gobierno Bolivariano